Esta noche van a pasar bien, me imagino se reencuentran con amigos, están en Montevideo, que no siempre tienen la oportunidad, van a escuchar alguna banda, no sé, ¿qué sabes de esta noche? La verdad que bastante sorpresa, hay muchas sorpresas, sé poco, no sé mucho, pero sé que hay algún espectáculo, hay grupos, hay gente conocida, por supuesto, reencontrándonos con ex compañero de la selección, y bueno, a disfrutar y a pasar bien con amigos, que es lo lindo. Bueno, mandar un abrazo a toda la gente de Nacional TV, felicitarlos por este emprendimiento y vamos arriba, un abrazo para todos.